Juan Pablo Duque Cañas es un manizaleño que aspira a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Arquitecto y con maestría en filosofía, lleva más de 24 años desde las aulas enseñando. Durante 14 años fui profesor de la Universidad Nacional en la sede Manizales y desde hace 9 años soy profesor de la sede Medellín. En Manizales fui vicedecano de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura y en la sede Medellín fui decano de la Facultad de Arquitectura. Sus planes o retos de ser elegido como nuevo rector de la Universidad Nacional se encuentran liderar procesos de alta calidad académica enfocados hacia el conocimiento, la gobernanza y la gestión desde los territorios. Nosotros hemos trazado una propuesta para la rectoría que implica la comprensión de una universidad nacional realmente nacional completamente diversa en los evidentemente nueve sitios en los cuales está sentado con nueve realidades completamente diferentes desde el punto de vista de lo social, lo biológico, etcétera, y cuya diversidad es su principal riqueza. Propuesta que estaría encaminada a su transformación que reconozca la realidad y problemáticas de sus nueve sedes en contextos sociales y culturales con infraestructura de calidad y herramientas tecnológicas en busca de su excelencia académica.